¿Cómo está Costa Rica? Nicaragua, Daniel, preguntándote sobre las cifras que se están manejando, la tensión política ha generado pérdidas en el sector comercio, servicios, las importaciones, las exportaciones. ¿Cómo está Nicaragua en los actuales momentos? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, Nicaragua sumergida prácticamente después de 30 días en vaivenes políticos donde se ha cubierto ese tema y definitivamente la parte económica se ve resentida. Los industriales, los manufactureros, las personas que invierten en Nicaragua se están dando cuenta de que están viendo mermadas prácticamente sus facturaciones. No se está vendiendo, pero de verdad los que están viendo la más fea, digamoslo así, o los que lo están resintiendo mucho más, son aquellas pequeñas y medianas empresas donde no tienen ese juego financiero que las grandes corporaciones lo pueden hacer. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas van comprando día a día sus productos que van vendiendo y lamentablemente no pueden tener inventarios tan grandes como lo pueden tener estas corporaciones. Ahí es donde vemos una parte del deterioro. Otro del deterioro que estamos viendo y se ha hablado desde el punto de vista de la Cámara de Turismo es que puede haber hasta 80 a 100 millones de dólares que se pierden con esta incertidumbre que hay en Nicaragua porque obviamente al tener un ambiente hostil en este momento ningún turista va a querer llegar a visitar tan bonito que está Nicaragua. Y lo que más me preocupa, Gustavo y para todos los que nos están viendo es, Nicaragua era el segundo país de la región detrás de Panamá que se le apostaba un crecimiento entre 4,5 y 5% entre la Cepal, Fondo Monetario, Banco Mundial, prácticamente todos coincidían y que hay algunos analistas nicaragüenses que dicen que puede perder hasta un retroceso del 1,6% de ese Producto Interno Bruto cayendo hasta por debajo de... O sea, que lo que avanzaron ahora pueden... Lo pueden estar perdiendo. Esa inercia que llevaba les va a costar. Entonces, qué interesante es ver cómo una coyuntura política, más allá de las explicaciones que han habido desde el punto de vista del gobierno cómo una nación... Afecta, cómo impacta la economía. Cómo impactar una economía que de hecho se habla de 230 millones de dólares. O sea, ya son números bastante importantes para esta economía. Daniel, pero también economías de la región se ven afectadas con la situación tensa de la política en Nicaragua a nivel interno. Bueno, por ejemplo, los transportistas costarricenses se las han visto duras. En los últimos días han tenido que recibir hasta apoyo de la Cruz Roja, ¿no? Para, bueno, retornar un poco, retornar a su país. Bueno, es que vamos a recordar que geográficamente Nicaragua de verdad está en el ombligo de Centroamérica donde para poder hacer algún tipo de comercio internacional con Costa Rica y Panamá o con la región del norte hay que pasar, desde el punto de vista terrestre, por Nicaragua. Entonces, se les complica. Para dar un número, 80% del comercio internacional terrestre de Costa Rica pasa por Nicaragua. Igual, el resto de las importaciones que fluyen desde Panamá hasta el Triángulo Norte, que van terrestres, también se ven complicados. Entonces, Nicaragua sigue siendo muy importante para la región. Y, bueno, los números están, lamentablemente, hacia negativo, pero es muy importante lo que está pasando y que ojalá pueda parar todo esto porque las cámaras industriales en Nicaragua lo están pidiendo porque ya llevan más de 30 días muy afectados y, como dijimos hace unos minutos atrás, las pequeñas y medianas empresas que se dedican a atender servicios muy pequeños, comidas, bebidas, lo están viendo muy, muy, muy difícil para poder reactivar. Fíjese, Daniel, gracias por hablarnos de Nicaragua, pero ahora vamos a cambiar de tema porque el gobierno de Costa Rica parece que comienza con cifras rojas. Vamos a ver esta nota. En un comunicado oficial, la cartera de Hacienda de Costa Rica explicó que al cierre del primer cuatrimestre de 2018 el déficit financiero del gobierno alcanzó 119 millones de dólares, un periodo en que por la desaceleración de la economía se reportó un incremento de 3.8%, pero aumentaron los gastos acumulados en 7.6%. Los ingresos del Estado también han disminuido por caída de las importaciones de vehículos y otros ingresos no tributarios. Hacienda reveló que los gastos corrientes del Estado aumentaron 9.7% con respecto a 2017, esto por el pago de intereses de deuda interna y el pago de pensiones con cargo al presupuesto. La nueva ministra de Hacienda de Costa Rica anunció al país las cifras rojas con las que recibe el gobierno. Los resultados desfavorables de este primer cuatrimestre reflejan el escenario económico y fiscal que tenemos. Analistas nacionales e internacionales coinciden con el gobierno en la urgencia de tomar decisiones efectivas que permitan avanzar en las soluciones que necesita el país para equilibrar las finanzas públicas. Debemos mejorar ingresos y reducir gastos por todos los medios posibles. La ministra confirmó que el gobierno del recién juramentado presidente Carlos Alvarado ya comenzó a ajustarse al cinturón y comprometerse a disminuir el gasto público. Acciones que los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica quieren conocer antes de adelantarse a aprobar las reformas fiscales que pide Hacienda. Bueno y hoy en nuestra sección de Economía tenemos al especialista en finanzas internacionales Daniel Sucher. Estábamos conversando primero de la situación grave y política que tiene Nicaragua y ahora vamos a entrar en este tema que tiene que ver con el déficit fiscal con el que llega las cifras rojas que llega el nuevo presidente Carlos Alvarado a Costa Rica. Está ajustándose el cinturón. ¿Qué va a pasar en Costa Rica en las próximas horas si continúan estos resultados desfavorables como lo dice la propia ministra? Bueno, desfavorables completamente, Gustavo. Lamentable, pero es verdad. Hay una inercia que viene, digamos, haciendo brecha, poniendo más grande esa brecha entre los ingresos que no están llegando a la velocidad del gasto en estos momentos y que sí, Carlos Alvarado y todo su equipo apenas llevan un mes, van a cumplir un mes en el poder. No han podido tomar ningún tipo de decisiones. Lamentablemente la asamblea está muy fraccionada y de lo poco que se ha visto, por lo menos el pequeño avance, ha sido recortar o disminuir la velocidad del gasto. No han hablado sobre reducir el gasto como tal, pero si el gasto va subiendo, como lo vimos en la nota, casi un 7,6%, bueno, va a tener que disminuir esa velocidad del gasto. Pero sigue siendo, desde el punto de vista estructural, todavía una falencia. Todavía falta mucha tijera por meter porque si nosotros vemos que desde el punto de vista del gasto corriente, el gasto corriente se va prácticamente por un tema de intereses que se tienen pagados, una herencia que se tiene y también viene un 25% de ese gasto que está en temas de salarios, en temas de pluses salariales, en temas de anualidades. Y bueno, y horas extras. Entonces, hay que meter manos de una vez, y lo está diciendo la ministra Rocío Aguilar, y bueno, y eso es lo que debería estar pasando en las próximas horas, ni siquiera semanas, horas debería estar pasando. Fíjense también qué importancia hay que darle entonces a esta petición que hace el gobierno de Costa Rica frente a los diputados que están diciendo si no se ajusta el cinturón al gobierno, no le vamos a aprobar el plan de fortalecimiento fiscal. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que en campaña se decía una cosa, en todos los partidos políticos y ahora que ya todos tienen que venir a trabajar, tenemos una asamblea que se vuelve opositora, pero muy, 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 muy drástica, aferra a la oposición. Pero es que ellos dicen que no quieren afectar al bolsillo de los costarricenses. Bueno, pero aquí pareciera que es el huevo de la gallina, o sea, o no recortamos gastos, tenemos un problema en ingresos, tenemos un problema... Hay varios aristas que tienen que hacer y hay que tomar la decisión y ese es el problema que usualmente pasa en las finanzas públicas de cualquier país. Cuando se toma una decisión, alguien va a verse afectado y tiene que afectarse en este momento tanto el sector público como el sector privado porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Y esta brecha, y esta brecha que en la nota se veía que puede estar hasta 7,1% del déficit fiscal si no se hace nada, eso va a traer consecuencias todavía aún peores para Costa Rica porque las calificadoras de riesgo aún van a degradar mucho más la calificación. Va a acabar una ansia a Costa Rica y cada vez que Costa Rica vaya a pedir un préstamo para subsanar sus finanzas públicas, lamentablemente va a tener que pagar mucho más caro por ese endeudamiento. Bueno, muchas gracias Daniel. Gracias por explicarnos toda esta situación. Sobre todo en el mundo de la economía y esta crisis que se vive tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación. Esperemos que todo vuelva al caos original. Sí, claro que sí. Amigos, despedimos a Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales hoy en nuestra sección de Economía como todos los lunes. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias. Gracias.